Aquí sigo con ustedes, Arnaldo Zúñiga, un servidor, después de que acabamos de escuchar esa canción a la que les comentaba antes se debió mi primer éxito internacional, Procuro Olvidarte. Viviendo en Madrid, donde estoy 11 años, hago una serie de álbumes, algunos de ellos con mucho éxito, otros un poco menos, pero en realidad casi todo fueron canciones como Mentira y una serie de, sobre todo baladas, que fueron enormemente exitosas. Me enamoré de una chica mexicana y a la par de ese tiempo coincidió que canciones mías estaban siendo tremendamente populares en México, como podría ser, para poner un solo ejemplo y no ser tediosos, ¿Cómo te va mi amor? que es un tema que hizo muy popular al trío Pandora. Se acababa de terminar mi contrato y ahí recibo una oferta de la EMI mexicana para contratarme como artista exclusivo y dije yo pues ahí está mi novia, perfecto, me voy para México y así hice las maletas y me planteé aquí con ese contrato con la EMI mexicana. Y la verdad el país que es un país maravilloso como todos sabemos, pero entonces la Ciudad de México yo creo que vivía una etapa muy crítica, una ciudad muy gris, muy contaminada. Me impactaba que aquí lo primero que hablaban dos personas eran cuantos y mecas, que era una unidad de medición de la contaminación que había entonces. Y era una ciudad pues con poca oferta cultural, muy poca oferta de placer, de entretenimiento, era una ciudad muy cerrada, era un país entonces muy cerrado al mundo, no venían conciertos de extranjeros, las películas llegaban un año después que se estrenaban en los Estados Unidos. En fin, era un mundo muy pequeño a pesar de ser un país inmenso y con una gran tradición cultural. Sin embargo, no había muchos restaurantes, no había cafés, pues sí había cafés de chinos y cantinas, pero poco más por ahí, a lo mejor un barcito distinto. Pero era realmente una ciudad inmensa con entonces 15 millones de habitantes, pero insisto, con una oferta cultural de esparcimiento, de ocio muy limitada. Sin cines, buenas salas, eran salas muy feas, tenía que llegar con un gancho casi para matar a las ratas. Te cortaban la película, la mitad de la película, Visito Nuestro Bar, y no importaba, les daba igual en qué momento se cortaba, porque además no era un corte sutil, era un ruido, y se acababa la película, y había también mucho rollo corporativista, mucho sindicato, herencia de un tiempo que ya se había agotado. Entonces, me acuerdo que tú tenías que hacer la cola en la tienda de golosinas de los cines, tenías que con una cola y con una caja pagar la Coca-Cola, y en otra caja y en otra cola tenías que pagar las palomitas, que eran unas palomitas que venían plastificadas, eran todas chiclosas. La verdad, venía de un mundo de enorme apertura, los españoles habían conocido, habían padecido una dictadura muy larga, la dictadura de Franco, y yo vivo la explosión de libertad y de apertura al mundo, y al venir a México justo fue un viaje como a lo contrario, un país cerrado, no sé, era una ciudad muy hasta fea el DF entonces, esta contaminación llena de coches viejos, no había facilidades de pago, no había crédito, entonces nadie podía renovar su coche porque no te prestaban plata, en fin, la verdad que no tiene nada que ver evidentemente con el México de hoy, no, ni siquiera con la ciudad de México de hoy, que es una ciudad, todo lo contrario, es una ciudad abierta, dinámica, todos los días hay eventos culturales, todo está lleno de cafés, está lleno de restaurantes, las salas de cine son espléndidas, y llegan las películas, casi se estrenan simultáneamente como a Estados Unidos, en fin, esto es un país muy distinto, sin embargo en ese entonces me iba a la provincia y me encantaba, yo decía, aquí está el verdadero México, cuando conocí Zacatecas, Taxco, el norte de México, Monterrey, Coahuila, Guadalajara, Sinaloa, en fin, como que ahí sí me acercaba al México de las películas del cine de oro, el México que yo conocí en Nicaragua en mi niñez, donde había una enorme presencia a través de la televisión y a través del cine, porque el México de los cuarentas que era el cine de oro, pues ya había desaparecido, ya no había un club, o la, ¿cómo le llamaban las, no sé qué, pues el Casablanca, el no sé cuántos, donde cantaba Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña Ana Negra, todas esas, todas esas salas de fiesta, ¿no?, que habían entonces, habían desaparecido cuando llegué aquí, y nada lo había sustituido, de tal forma que he vivido la transformación de, no solamente del país en general, sino de la ciudad de México, ¿no?, hoy es una gran capital, atrae mucho turismo, la gente que viene queda gratamente sorprendida por su oferta museística, sus salas de conciertos, etcétera, etcétera, y es una ciudad muy viva, llena de vidrio, etcétera, de tal manera que aquellos que llegamos, si éramos de fuera y llegamos con ese BF, que al que aludí antes, estamos muy, muy felices de ver cómo se ha desarrollado y cómo ha evolucionado, ¿no?, la ciudad. Y bueno, me gustaría dejarles una canción que es de mi autoría, pero que promovió o proyectó el estrellato a Pandora, al trío Pandora, a estas queridas amigas. Entonces les dejo mi versión, ¿no?, de cómo te va mi amor.